Señor, ¿están viendo un referéndum para la vacancia de Alan? Sí, una vacancia, estamos sacando ya nosotros para la vacancia. Ahí está la firma. Eso, la firma para la vacancia. Para sacar la vacancia de Alan García. Y también para la firma del agua de los trabajadores, de nativos y de nosotros también de la tierra. Para que no se privatice. Para que no se privatice también el agua. ¿Este paro por qué es? Este paro es por todo. Por todo, por todos, por los trabajadores, los choferes, por los jubilados. Todo está, es una reunión, todo lo que estamos apoyando para solucionar una vez el gobierno. Pero el gobierno no quiere solucionar el problema, pues. Hay que llevarse todo, hay que llevarse siempre, salir a hacer lo que él quiere. Pero no es el momento, además, joven. Porque ese ya tiene que solucionar como presidente, tiene que solucionar el problema. Si no, por eso nosotros estamos cogiendo la vacancia. Porque ya el pueblo la respudia, ya no quiere saber nada con él ya. ¿Y cómo van con las firmas? ¿Desde cuándo están recolectando? Ya estamos recogiendo las firmas de este mes que hemos comenzado ya. Las vacancias, ya tenemos las vacancias y así nos seguimos sacando. Pero usted sabe que si vacan a Alan, entra a Yan Pietre, el presidente. Hermano, nosotros, Dios sabe a quién presidente va a poner. Ya Dios tiene a su presidente. El pueblo ya está preparándose ya, hermano. Para nuestro referendo para el 10 de mayo, el 10 de noviembre va a ser referendo a nosotros el 21. Para los 1010. Y ese va a ser referendo, ahí va a salir. Esa ley va a ser para todos, juanavistas o no juanavistas. La revolución de los transportes va a ser para los que han trabajado de 79 hasta 98.